800 ítems fantasmas se crearon en la pasada gestión que ocasionaron un daño millonario al municipio. Ahora hay investigaciones y hay nuevas personas citadas a declarar. ¿Quieres saber quiénes son? Joaquín Luna nos cuenta. En este caso tenemos dos órdenes de aprehensión, una para el señor Antonio Paravaca y otra para su hermano. Entre otros actos investigativos del Ministerio Público fue emitir citaciones y requerimientos a instituciones que puedan proporcionar información sobre el denominado caso ítem fantasmas. Recién estamos cruzando información, yo he solicitado requerimiento fiscal tanto para la Caja Nacional de Salud, para la cooperativa Jesús de Nazareno y cruzando información vamos a tener una respuesta a lo que todo Santa Cruz se pregunta. Sobre este tema el ex jefe de recursos humanos de la alcaldía rompió el silencio y dijo su verdad desde la clandestinidad. Inventarse de 800 ítems, inventarse de que yo fabricaba 800 ítems, o sea algo totalmente falso. Menciono una casa como que si tuviera yo casa o bienes en Estados Unidos. Entonces le estoy hablando de unos 15 vehículos, más de unas 4 o 5 casas, que quiere que todo eso partamos por la mitad. ¿No le parece una extorsión? Y lo más peligroso y lo más escandaloso, que al final del documento me pone una pecunia de ¿sabe cuánto? 3 millones de dólares. No tengo el documento y el documento embotador para que yo firme, con la condición de que ella iba a hacer el desentimiento, imagínese. El denunciado de crear ítem fantasma aprovechó la oportunidad para denunciar a su expareja de ser propietaria de bienes en los Estados Unidos. La que tiene una casa en Estados Unidos y en Miami es ella. Una casa valuada en 240 mil dólares. Y yo no tengo nada. Y eso cualquier persona puede entrar al internet y puede verificarlo, con nombre y apellido. Sobre este tema el secretario municipal de desarrollo humano, Rashid Guardia, manifestó que el daño económico se causó a la población cruceña. Somos dos millones y medio de personas que estamos fregadas con esto. Imagínese usted, ¿cuántas unidades de hemodiálisis se han perdido? Ese dinero que debería haber sido inyectado justamente para la parte social se la tiraron. La denuncia de ítem fantasma tuvo un modus operandi según el concejal Manuel Saavedra. ¿Qué es lo que estamos solicitando el día de hoy? Estamos solicitando que nos pasen un listado de todas las contrataciones que se hicieron durante el periodo que el señor Parada fue encargado de recursos humanos. Y que nos especifiquen de ese listado todas las personas que fueron liberadas del marcado de tarjeta. Es decir, que no tenían que ir y marcar tarjeta para trabajar. O que fueron enviados en comisión. Los fantasmas están en ese grupo. ¡Gracias!